¡Largaron el gran premio Polla de Potrancas! Asume la delantera por dentro del 3A, Elbow Room. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Candify. La tercera ubicación por fuera para el 5, La Bombonera. En cuarto lugar viene corriendo por el lado interior de la pista el 4, Joy Rossi a su costado interior del 2, Otoña Laguerta. Luego lo vienen haciendo el 6, Elayma y el 3, Edict. Descontado de los primeros metros de la prueba. Ahí lucha en la punta, pasó a dominar el 5, La Bombonera. Estiró tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3A, Elbow Room. Tercer lugar por dentro para el 1, Candify. Abierta, descuenta terreno el 6, Laayma. Por el lado exterior de la pista hace lo propio el 3, Edict. Viene ganando terreno, abierta el 9, Never Walk Alone. Por el lado exterior quedó el 4, Joy Rossi. Junto a esta lo viene haciendo el 10, Romance C. Abierta, descuenta el 8, Madonna Benoit. Están pasando los 800 metros en la vanguardia. El 5, La Bombonera mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Laayma. Tercer lugar por fuera para el 3, Edict. Las potrancas de la polla están en la recta final. 600 metros para el disco en la delantera. El 5, La Bombonera la iguala por el lado exterior. El número 6, Laayma. Abierta lo hace el 3, Edict. Vienen ganando terreno las dos favoritas. El número 9, Nebo Bué Galón. Y el 10, Romance C. Enfrenta los últimos 400 metros de carrera. El 9, Never Walk Alone. Arrece en su carga. Va dominando con ventaja sobre el 13, Edict. Y se lanza abierta. El 8, Madonna Benoit. Últimos 150 metros. El 13, Edict. El 9, Never Walk Alone. El 8, Madonna Benoit. 50 metros. Abierta. El 8, Madonna Benoit. Logra dominar con ventaja sobre el 13, Edict. Tercera del 9, Never Walk Alone. Y cruzaron el disco.